¿Tú sabes qué me gustaría que me cuentes? La gran diferencia entre hacer un Choli y hacer un Irán Beathorn. Pues mira, el Choli en verdad es complejo. El Choli no es fácil tampoco, pero es mucho más fácil que un Irán Beathorn. Un Irán Beathorn es simple y sencillamente estás convirtiendo un parque de pelotas en un venue de conciertos que no está preparado ni pensado en hacer conciertos allí. Tú empiezas con que tú tienes que tapar la grama y tienes que alquilar un piso y tienes que alquilar gente para que te tapen la grama y que no afecten la grama. Y no tienes camerino, no tienes estructura de camerino. Tienes que contratar los jugieres, tienes que contratar la seguridad, las pólizas, los seguros. Tienes que montar todo desde cero. Ya en el Choli ya tú tienes todas las estructuras, tienes el andamiaje, puedes riguear, tienes los camerinos, tienes todo. Aire, tienes jugieres, tienes seguridad, tienes todo incluido. Es un monstruo, en verdad. El Irán Beathorn y los gastos son... O sea, solo el que sabe, el que se ha metido a producir ahí sabe los gastos que genera hacer un Irán Beathorn. ¿Qué?